Ricardo, hola Rivela, hola Rivela, ¿cómo estás? Hola Miki, hi bro I don't know how to speak English, sorry bro Hi, ¿cómo estás? For you Love you, besitos for you O sea, significa besitos para ti Estoy aprendiendo inglés, por si acaso Bueno, vamos a hacer promoción en FB Y en mi celular Y en Instagram también Lo mínimo Hoy día vamos a llegar a los 10K Si no llegamos 10K, me corto un huevo derecho A ver ¿Cómo chucha promociono? Hubo a bombón Hola, bienvenido a todos los que están llegando Guapísimo Esta mierda no era Esperen Primero tengo que sacar captura Ahí Ahí está No, una cara más chistosa Ya, ahí Dale Primero Miki, un saludito Hola Willy, ¿cómo estás? No eres primero Eres el octavo Lo siento Eres la octava maravilla del mundo, bebé Ese es bueno A ver Ya aprendí, bebés Venga Uba Bueno, hoy día solo vamos a tratar de llegar a los 1K Nada más Vamos a estar un ratito por acá Ya está Ahora sí Ahora nos promocionamos en Cañita Gamer ¡Hola, loca! ¿Cómo estás Ronald? ¿Cómo estás Ronald? ¿Todo bien papi? ¿Para cuándo los emotes? ¿Cuándo me activen los suscriptores? ¿O cuando me activen los bits? Ahí recién puedo activar los emotes y toda esa nota Gente, miren esto Soy inteligente, miren lo que acabo de descubrir Miren Puta madre, cagué Ahí está Me gusta, amigos Me gusta, te lo juro Me gusta esta de acá Me veo ¡Puta madre! A ver, espere Ahí Ahí Me veo más guapo, ¿no? Hola, Araceli ¿Cómo estás? Preciosa de mi corazón Un besito para todos los que están llegando Voy a hacerme publicidad acá en Cañita de Gamer O si no, nadie me va a ver Y ahorita Al minuto 15 me hacen recordar que tengo que hacer historia en Instagram ¿Ok? Al minuto 15, por favor Les pido de rodillas que me van a acordar Porque soy medio retrasado mental Y me puedo olvidar A ver Y ahora sí Esa foto va para Cañita Gamer Para mi otra página ¡Oh, verdad! Mañana voy a subir mi historia Porque, gente Les tengo una buena noticia A ver ¿Quiénes son los más inteligentes? ¿Quiénes son los más inteligentes? El PP del Gran Cañita A ver que me digan ¿Por qué estoy feliz? Y por qué es una buena noticia A ver Ya aprendí, bebés Ahí está Ya está Yo solito me hago el auto-hosting, hermano Ah, verdad Tengo que poner esto así Ya Volvamos a la realidad Y volvemos a la realidad Y volvemos a la realidad Ya está Bienvenido a todos los que están llegando Dice ¿Estás feliz porque tu tío te la metió? No, muy aparte de eso, amigo Otro Porque le dieron por el chiquito Amigo, ¿no pueden ser normales? ¿Una fucking best? ¿Pueden ser normales solo un día? No quiero que nada Que nada No quiero que nada Y nos diga que nosotros somos El fandom más estúpido Que existe en este mundo Por favor, razonen Y si son buenos seguidores míos Van a saber porque estoy feliz Hola, zorro cañita Hola, ¿cómo estás, amigo? Todo tranqui Saluda, chingüen guancha Un saludo para ti, Elvis Todo tranqui, todo feliz Todo relax Espero que estés demasiado bien Amiqueto, mío Trae mi corazón Aniversario con Dios Eso es muy bonito Pero No No, hermanos Creo que muchos Dos millones Ese quién El único CPP Original El mejor chupapinga Que puede existir En este fucking mundo Exacto Hoy día Por primera vez El gran cañita Llegó Por puta Primera vez Dos millones ¿Por qué estás solo? Porque está limpiando la casa Este machita Por eso no puede venir Está limpiando, te lo juro Tiene que poder hacerse algo ya Tiene que hacer cosas ¿Tú piensas que Puedes vivir en una casa gratis? Claro que no Tienes que limpiar Y cocinar Acá el patriarcado manda ¡Pah! ¡El patriarcado manda! ¿A quién le importa? Bueno, tal vez a ti no te importa Pero a mí sí me importa A mí me importa demasiado ¿Ok? Oye, reconcha tu madre ¿A qué hora, Omegle? A ver, reconcha de tu puta madre Primero No me falte ese respeto ¿Ok? Segundo Yo he grabado Omegle Hace tres horas Sí Y tercero Omegle solo lo van a ver En mi canal de YouTube YFB Quinto Es sorpresa ¿De qué sirve que mires Omegle acá Y no lo mires súper editado? No lo quieres ver editado, amigo Entonces Por favor ¡Espera! Puede Que no hagamos Omegle Porque acabo de revisar las políticas Y creo que no puedo Lo más probable es que no se pueda hacer ¿Cómo se llama? ¡CAM! Esa mierda ya La cosa es que no puedo hacer Omegle Lo siento ¿Has visto algún streamer que hace Omegle? El único streamer que hacía Omegle Se llama Niño Viejo El único streamer que hacía Omegle en Twitch ¿Qué pasó? Pues está baneado Y se fue pa' trobo ¡No puedes hacer Omegle! ¿Quieren que me quede Sin mi canal de Twitch? Por favor Piensen en mí un poquito Cañita ¿Ya hiciste la 69 con Yossi? Bueno, sí Creo que todos, ¿no? Creo que todos, amigo Ya A ver, Cañita Haceme tuyo Claro que sí, Lugo Te hago todo lo que tú quieras Bebito hermoso Un besito en el asterisco 144 ¿Sales un naranjita? ¿Cómo que sales un naranjita? ¿Qué te refieres con naranjita? No sé si lo estás diciendo Por el lado malo O sea El YouTube naranja No sé si lo estás diciendo por eso Felicidades Felicidades por tu logro Muchísimas gracias, Leo Lexo Te agradezco demasiado, hermoso Oh, Araceli Siempre fiel Siempre neta Como se me da la fucking gana hoy día Te voy a dar moderador ¿Ok, reina? Así que moderas a todos esos Que están haciendo malos comentarios Por ejemplo A los que me dicen Hijo de fruta A ellos no los baneen Porque en verdad Soy un hijo de fruta Oye, Pavo ¿Cuándo sale su GTAP? Amigo, pero ¿Por qué me tienen que insultar? ¿Por qué me tienen que insultar? ¿Por qué no pueden ser un chat tranquilo? ¿Por qué no pueden decirme Oye, Cañita Hola, bebé O ¿Por qué no me piden decirme Cuchurrumín? ¿Por qué siempre me tienen que insultar, ah? ¿Qué he hecho yo para merecer esto, amigo? ¿No puedo tener un público tranquilo Que me dé amor, comprensión y ternura? ¿Por qué siempre me tienen que insultar? Mira, hay uno que me dice Cañacuno Otro que me dice Careculo Otro me dice Oh, chupapija O el otro me dice Oye, ¿Me la chupas? El otro me dice Oye, ¿Me la metes? ¿Por qué no pueden ser tranquilos? Amigos, relájense ¿Cómo quiero tener el fandom Que tiene Ari Gameplay? ¿Has visto el fandom de Ari Gameplay? Le dan amorcito Le dicen, le dicen cosas bonitas Mi tetoncita hermosa En cambio me dicen Monstruo de mierda ¡No! No quiero eso Quiero que me dan amor Como a todos los streamers Como a Rubius Miren esto Miren, miren, miren A ver ¿Cómo captura pantalla? A ver Captura pantalla, captura pantalla Miren esto Muchachitos Muchachitos Miren Esta es la comunidad del Rubius Una comunidad sana Tranquila Relax Todos hijos de Dios Esperen, esperen Esperen un toquecito No veo los comentarios Lo voy a abrir por acá Acá está Alecita Masnaki ¿Dónde está mi directo? Acá está mi directo Bueno, esto lo paso para acá Para ver sus comentarios Y ya está Miren Miren como la comunidad del Rubius Amigo Buah, es que esto está lleno de serks Tío ¿Ves? Esto está lleno de serks Y miren lo que dice su gente ¡Oh, Michi! Hay uno que dice ¡Oh, Michi! Otro que dice Hola Rubén Le dicen Rubén Hay otro que le dice Mira, el emote Emotes kawaii A este le dice un corazoncito Corre Mira, como se preocupan Por la salud de su gato Otro Está bueno Sí, sí Stratcraft Uy No Rubius, te amamos Mira, dicen Widi Popopi Ustedes nunca han dicho Widi Popopi Huevón ¿Cuándo me van a decir Widi Popopi Happy? Widi Popopi Happy Mira como toda su comunidad Le dice Widi Popopi Happy Y a mí no me dicen Ni mierda ¿Me pueden decir Al menos Widi Popopi Happy? Por favor Solo dígame Widi Popopi Happy No es de Perú No me importa Si es de Perú Todos somos humanos Todos tenemos dos ojos Dos manos Dos huevos Una vagina Y tenemos dos tetas Podemos hacer lo mismo Que ellos Darle mucho amor A los creadores De contenido ¿Ok? Así que Mira Le dicen Omegalul A ver a mí Por favor Dígame Omegalul Hazme un papure Pe Está bien Te voy a hacer un papure Pero póngame Omegalul Al menos ¿Ok? Omegalul Please Bueno A ver Por acá tenemos Amoran Hasta la comunidad de Amoran ¿Ah? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Mis ojos! No puedo ver esto Si no Duro en el sillón No No es bonito No es bonito Dormir en el sillón ¿Eh? Mayishi ¿Qué es Mayishi? Willy Popi Olivera Especial Willy Popi Happy Gracias amigo Eh guacho Todos están jugando este juego ¿Quieren que lo juegue? ¿Es divertido este juego? Hasta ahora no lo jugaba ¿Lo conocen a Mayishi? Muchas gracias por suscribirte Perro peligro Bienvenido Mucho, mucho, muchas gracias A ver Dejadme Y tú ya estamos viendo Nada, estaba bien a Mayishi Es que estoy viendo a los streamers Y justo me salió ella Un chupa y un... En serio te lo juro Y una cadena ¡Mira lo que ocasiona! Yo ni si... Yo si no lo entre para ver Su directo de gato